hola a todos y bienvenidos a totgamer en el vídeo de hoy como están viendo en el título tenemos una review del yate super galaxy bien como muchos saben el yate está en oferta entonces hoy les traigo lo que sería una review un tour por el yate para que ustedes vean más o menos a ver si les gusta porque yo sé que muchos quisieran comprárselo tienen el dinero suficiente pero están indecisos yo no lo pensé mucho porque si me lo pienso pensar no lo compro entonces lo voy a traer lo bueno lo malo lo que tiene lo que puedes hacer y eso así que ahora vamos a comprar el yate y nos vamos directamente hacia él antes que nada te invito a que te suscribas de gesto like y compartan con todos tus amigos bien ya estamos acá por comprar yo voy a comprar el más caro que es el acuario y el acuario es el que te viene con todas estas especialidades digamos que viene con lanchas helicópteros etcétera yo lo dejé así nomás pero ustedes lo que es lo que es gratis es el cambio de bandera y el nombre les quiero recordar que también el tema de los helicópteros las lanchas bla bla todo cambia y el tamaño ya te según el ya te compras yo el que tengo es el más grande y trae exactamente todo eso bien también ya apenas lo compras te va a marcar en el mapa como en este este signo de un yate que dice tu yate y se señala y por más que vos te cambies de sesión va a seguir el yate ahí no se mueve de ahí pero si querés puedes pagar 25 mil dólares para que te lo cambien de lugar apenas compras el yate nos va a desbloquear un nuevo contacto llamado el capitán este capitán dirige lo que sería el yate y nos va a otorgar tres opciones que podemos llamar por teléfono la primera solicitar actividad la segunda solicitar un helicóptero y la tercera un barco todo esto tiene costo menos lo de solicitar actividad lo de solicitar actividad vino con el dlc de summer los santos bien a solicitar una lancha nos va a traer a la lancha más cercana que tenga disponible en ese momento el capitán recuerden que también en este dlc vino a las misiones que son seis misiones cooperativas en las cuales puedes hacer solo o con amigos y están bastante buenas lo que pasa es que no te da mucho pero más adelante eso lo vamos a ver bien lo que estamos viendo en este momento es mi yate el ya te viene de este color así en celeste como una bandera argentina yo lo dejé así porque me gusta este color es bastante grande como pueden apreciar no es que es por los lentes no nada por el estilo es bastante grande porque tengo lentes por eso dije eso no sé cuántos metros mide no especifica bien en la página pero es bastante grande tengan en cuenta eso sí el ya te no se puede manejar solamente poder solicitar al al capitán que te lo mueva de lugar en varios puertos de lo que sería el mapa y la isla de los santos y el desierto también obviamente una vez que llegas estacionas por acá y acá tiene lo que les dije que es la lancha que eso nos viene con él con el ya te acuario con el nosotros ya te no nos viene claramente si es el creo que se le puede poner mejoras al ya te al común el básico pero te termina saliendo lo mismo y bueno es medio como que prefiero comprar el más caro y ya te viene y no tienes que volver a hacer todo el trámite bien acá se encuentra situado la bandera que le pusiste al ya te y el nombre y tu país ojo yo le puse argentina visitar argentina y mi nombre con mi apellido y también abajo también dice argentina ya directamente configura eso yo no lo puse ya apenas por esa bandera te salta de qué países bien ya estamos entrando allá te gustaría que haya un puerto para dejar estacionado si no te tenés que tirar al agua y te mojas todo lo que sería el traje o la ropa que tenés bien apenas entramos tenemos acá una tina un jacuzzi como le quieran decir esto la verdad está bastante bueno pero es muy inútil o sea no puedes hacer absolutamente nada más que sentarte ahí esperar y el personaje va haciendo alguna acción y saliendo del jacuzzi derechito tenemos estos laterales que son para ver hacia la derecha y la izquierda lo mismo están totalmente sellados y no se puede pasar pero también tenemos estas escaleras acá arriba donde se almacenan una especie de sillones no sé bien qué serían si son sillones porque claramente se pueden sentar también tenemos estas escaleras donde podemos subir y podemos estacionar nuestro helicóptero este ya me vino con el acuario no quiere decir que es mío personal pero siempre está estacionado ahí y si lo rompen vuelve a respawnear lo mismo pasa con las lanchas vuelven a respawnear nuevamente luego de romperlas de este lado si subimos en la parte de arriba sería arriba al costado entre el medio digamos también tenemos un helipuerto y acá una de las reconocidísimas escenas de hollywood del titanic se puede hacer gente pero solamente de alguno no estoy seguro si se puede hacer de dos creo que no pero no lo probé con un personaje mujer quizás tiene ahí un easter egg ahora quiero mostrarles cómo es el helicóptero adentro porque no es un helicóptero común y corriente como conocemos que viene el helicóptero y no se puede más y se sube de atrás y no no este helicóptero es un poco diferente porque es así como de lujo creo que es uno de los más caros me dijeron mis amigos hoy y tiene un par de privilegios por ejemplo en la parte delante es común y de atrás es muy lujoso y en la parte de atrás lo que podemos hacer es beber champaña si estás del lado de la compañía de tipo y puedes navegar por internet desde una computadora en esta parte entramos a lo que sería el frente del yate por donde se maneja que tiene un nombre pero no sé cómo es si sabe alguien de barcos me lo puede dejar en los comentarios bien desde acá se puede iniciar las misiones del dlc están buenas son seis misiones cooperativas y desde acá es como les dije yo ya hice las misiones les va a salir 25 a ustedes y si hacen las misiones te dan un descuento de 10.000 para poder mover el yate hacia otro lugar les dije que les iba a mostrar un par de curiosidades y si abrimos el top patch y vamos a vehículos de gran tamaño vamos a ver el super yate galaxy acá tenemos opciones como usar el claxon del barco y esto está muy bueno para trolear a tus amigos haciendo que es una bocina tipo una alarma que está pasando algo yo lo hice y se la creyeron así que está muy bueno después también tenemos otra opción llamada defensa del yate sí o no que es por si te vienen enemigos tienes excepciones de ponerse los amigos o no en este caso te habla el capitán te dice que está activado las defensas pero en este caso no me habló no tenía por qué también tenemos para poner como les dije a quién quieren que ataque a quién no y también tenemos después acceso al yate a vehículos y la ropa para la tina que es lo que vimos ahí una curiosidad de las defensas del yate que si estás andando en lancha o alguien normal no los va a atacar otra la aparición puedes usar este ya te como aparición como casa y apareces directamente ahí ahora les voy a mostrar directamente lo que pasa cuando se acerca a un enemigo en este caso es mi amigo pero si huele abajo las defensas del yate se activan pero no le pegan como pueden ver es como les dije como las lanchas cuando apenas huela un poquito más alto ya empieza a pegarle los misiles y empieza a explotar como están viendo y uno no hace absolutamente nada porque además no se puede sacar armas si tenés activa la bien llegando acá puedes entrar hacia lo que sería la parte adentro del yate que es como si fuera la casa donde apareces las camas etcétera esta cinemática está acaso muy buena no la hice con el editor de rockstar pero está muy pero muy buena bien acá nos va a ser como una especie de cinemática entrando como cualquier casa y esto la verdad gente se puede usar como una casa y te ahorras en casa aunque una casa bastante lujosa y cara esta parte es como la parte de afuera tienen dos pisos el de arriba y el de abajo el de arriba tiene un bar muy grande muy grande y el de abajo tiene habitaciones baños y se pueden una curiosidad también que se puede encontrar armas adentro del yate que esto es bastante bueno a la hora de que si no te plata para gastar igual si te compras un ya te creo que tenés plata para gastar pero ponerle que te quedas pobre y no tres balas recolectas la del piso una vez de hacer otra curiosidad una vez de hacer todas las misiones del tlc vas a conjuntos especiales y te dan este conjunto de capitán del yate o de barco como lo quieran decir y la verdad con unos lentes de policía carbón queda muy bueno como están viendo la verdad que este traje me gusta muchísimo como les estoy mostrando adentro no es la gran cosa pero está lleno de baños habitaciones hay hasta con un escritorio que la verdad no se puede usar como lo que están viendo ahí pero la verdad que está bastante bueno yo también me gusta en particular no sé usted bien se pasa muy bien con los amigos la verdad yo la paso muy bien en este yate pero no es un negocio recuerden que no les va a generar ningún ingreso más que esos 25 mil que te dan las misiones que es muy poco subiendo tenemos este gran bar este como si fuera un comedor y acá este gran bar mira lo que es esto es un sueño gente esto es como las películas o las series de los barcos que tiene este típico bar la verdad que se ve muy bueno de noche no no sé si lo vieron de noche pero si tienen la oportunidad vayan de noche porque se ve muy bueno lo malo es que no hay tantas bebidas pero están bastante bueno el tema es que sólo puedes pedir ese si no me equivoco y si te vas un poco más a la izquierda puedes pedir otra pero no está tan bueno ese ese tema y bueno esa sería la review completa me cayó un amigo desde el techo se mató así que bueno esa sería la review el barco para mí vale la pena la pregunta para mí sí para la diversión está muy bueno te da muchas cosas te da privilegios y aparte que eso es como es muy mencionario el tema es que no te va a generar ingresos si lo querés no más para las misiones las misiones te van a dar 25 mil y 25 mil en gta no es nada juntándolo entre todo pero bueno no sé creo yo que vale la pena y me gustan desde mi punto de vista no sé ustedes lo tienen a comparación de todo lo que le di saquen su conclusión así que pronto también se viene el vídeo de la computadora centraliza no central perdón de lo que sería el negocio de maquinitas así que activen la campanita calculó que mañana así que si te gustó el vídeo deja tu like suscribirte y compartir con todos tus amigos nos vemos y